...momento memorable, estamos por vivir primer pase en la rural con el Dr. Nelson Capri. Pero mirá, va acercándose gente al baile. Qué lindo, qué lindo que hicieron estos pases en la rural. Ahora nos bailamos una chacarera con el Dr. Nelson Capri. Totalmente. Y el chamamé. Pero si lo supiera no sabes cómo lo hago. ¿Cómo? ¿Mañana traemos una profesora de chamamé? Urgente. Urgente una profesora de chamamé para Nelson. Mirá que aparecen de una... Acá hay mucha gente. Claro, sí, sí, totalmente. ¿No sabés vos, Cristina, danza clásica o folclórica? No, folclórica no estudié danza española porque la familia... Ah, muy bien. Pues hombre, que la familia... ¿Mujer de castañola? Pues hombre que sí. Por supuesto. Que no tengo ningún otro río que no venga de España. Ahora, tuvimos que venir a la rural el reencuentro cara a cara. Es espectacular. No para eso. Exactamente. Vamos, vamos a la rural. Desde el oro que no lo veía. Pero escuchame. A unos metros, aparte. Pero sí. Un divo. Por la diva, por supuesto. Bueno, qué bella tarde. No, impresionante. Impresionante para el arranque acá en la rural. Qué hermoso porque nos encontramos con la gente. ¿Cómo le va, señora? Tiene un valor enorme. ¿Cómo anda? ¿Bien? No hace frío. No, mirá, todo contento. Con el mate, con boina. Sí, sí, sí. Sí, sí. Realmente. No. Yo soy la única que vino del Caribe sin broncearse, pero me cuida. Efectivamente. Bueno, qué fenomenal la experiencia que tuviste presentando el libro, Guatemala y Panamá. Sí, 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 sí. La verdad, hermoso. Bueno, muy bueno. Estoy súper conmovida. Viste, medio que no lo termino de expresar porque obviamente lo que te conmueve a veces te cuesta sacarlo, pero estoy muy conmovida. Bueno, además, lo que representa como logro que, digamos, desde afuera te hayan invitado a presentar un libro. No, me emociona. Es una cosa fenomenal. No sabes. Realmente. Sentía, ¿sabés qué, Nelson? Sentía como la necesidad de verdad de darlo todo. Claro, claro, claro. Ante cada lector, ante cada librero. Conocí gente muy especial. Fui al corazón del realismo mágico, te decía, ¿no? Uf, 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 uf. Porque aquella novela Nobel, como vos recordabas recién de Miguel Asturias, el señor presidente, que me traje la edición guatemalteca, es la que le dio origen a esta escuela literaria. A mí me gusta decir escuela literaria. Sí, claro, claro. Y vos dijiste una frase recién que repetí, la de Vargas Llosa a García Márquez. Sí, sí, es atribuida, pero queda perfecta, ¿no? Estaban discutiendo un día, cuando eran amigos, García Márquez y Vargas Llosa, y Vargas Llosa le dice a García Márquez, había ocurrido alguna revolución o algo. Gabo, vos y yo tenemos un problema con el realismo mágico, porque la realidad latinoamericana lo supera y concrece. Y claramente vos lo ves, lo supera. Claro. Claramente. Escuchame, tenemos para varias novelas. Son mamita, 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 no solamente en Latinoamérica. En la Argentina, imagínate si la escribiéramos, Brasil, esto, aquello. Vos, supera, supera. Supera, sí, tenemos una novela por día. Totalmente, totalmente, tal cual, tal cual. Más allá de que hoy está cruzado el día por el impacto del aniversario del atentado a la AMIA, ¿no? Sí, 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 claro. Algo que vos recordaste en tu discurso del Martín Fierro el 16 de junio, así que siempre lo marco, ¿eh? Sí, claro. Renunciaste lo que son 30 años de impunidad, ¿no? Bueno, a mi carrera la marcó la causa AMIA. Claro, claro. Yo creo que todos los periodistas... Eras muy jovencita, ¿no? En ese momento. Fui el tercer equipo de tele en llegar al lugar del... Y aparte, yo era muy chica, tenía 21 años. A los 21 años estás empezando. Venía del interior. Llevaba menos de dos años acá en Buenos Aires. Y te digo la verdad, todavía estás viendo la ciudad como una provinciana que está tratando de descubrir. Y me acuerdo veníamos de González Catán en el Ford Falcon Rojo de un camarógrafo que se llama Raúl Baiceto, que tenía en el auto lo que nosotros llamábamos la Lolita, que era la radio policial, la frecuencia policial. Claro, claro. Sí, robábamos la frecuencia policial. No, nos la prestaban. Sí, sí, sí. Nos la prestaba algún policía amigo. Sí, sí. Bueno, y en consonancia con unas modulaciones de la radio que hablaban de una explosión de una garrafa, nos llaman del canal y nos dicen, chicos, vayan a 11 porque explotó una garrafa. Claro, claro. No era una garrafa. No, claro. Entonces, llegamos y yo tengo como un recuerdo en dos velocidades. Porque por un lado, en esa época y en Nuevediario donde yo trabajaba, lo que te pedían, no tenías tiempo para escribir un guión. Yo lo sufría, pero me ayudó a desarrollar la capacidad de relato. Así es, así es. Te pedían que vos relates mientras ibas a toro. Así es. Es decir, con la cámara prendía en un lugar. Claro. Pero esto no era una escenificación. No era jadear para decir, che, están... No. Era un escenario de guerra. Absolutamente. Entonces, nosotros, yo en mi cabeza veía, pero te lo juro esto, yo veía las cosas en cámara lenta porque no las podía metabolizar. Porque era como una escena, no sé, de Bagdad. Claro. Gente sangrando, aterrorizada, gritos, el cráter, el peligro, los bomberos, las camillas, los policías. Entonces, había una parte mía que reaccionaba con el oficio de tratar de decir lo que veía, pero otra parte que yo veía... ¿Viste la película, salvando, rescatando a tu lado? Sí, a Sunrise. Sí, que hay una parte que Oliver Stone... No, Spielberg. ¿Por qué lo metió Oliver Stone? Porque también es un libro de guerra. Spielberg la hace espectacular. Que él muestra, por un lado, cuando van caminando en el desembarco de Normandía, arriba del agua y abajo del agua. Y cuando vas abajo del agua, vas lento. Bueno, en mi cabeza yo veía lento, mientras todo era rápido. Y ese día, decimos, como decimos los periodistas de televisión, ¿dónde tenemos la mejor imagen? Vos no te olvides, Nelson, que ahí todavía no teníamos el inalámbrico. No, claro. Íbamos con un cable, que era el cordón umbilical, a la cámara. Entonces la gran pregunta era, ¿dónde tenemos la mejor toma? Claro. Y vemos que había un edificio al lado de la AMIA, lindero, que se había mantenido en pie. Todos los periodistas nos fuimos a ese edificio, mientras otros colegas hacían notas abajo, para tomar las imágenes. Claro. A la hora de estar ahí, nos dicen, este edificio tiene peligro de la urbe. Claro, claro, claro. No se pueden bajar. Y estuvimos casi dos días en esa terraza. En esa época nosotros no había wifi, no había celular. No había celular todavía a ese nivel. Los que tenían celular, que era el ladrillo, eran muy pocos. Había inalámbrico, pero no el celular que conocemos. Pero para, Cris, ¿no se podían bajar para que no se derrumbara? ¿Pero se quedaban ahí? Porque había peligro de derrumpe, estaban buscando personas bajo los escombros. Y esas imágenes quedaron hasta que ustedes pudieron bajar, aparte. No, no podíamos bajar. Entonces, ¿sabes qué hacíamos? En unos cablecitos, en unas piolas, atábamos el cassette, porque se usaba unos cassettes. Nosotros usábamos dos tipos de tape. Los beta debían haber sido. No teníamos tanto lujo en el Canal 9. Sí, claro, claro. Los Hi8 y los Umatic. Los Umatic, sí, señor. Se ha perdido cosas. Los envolvíamos, yo pedí archivo y no había casi nada. Los envolvíamos en esta piola, los mandábamos abajo, y nos devolvían a veces... Otro. Claro. ¿Vos viviste dos días? Claro, ese, dos días en la terraza. ¿Dormiste en algún lugar? ¿Te acurrucaste con el equipo? ¿La gente que estaba ahí? Mirá, lo que yo cuento, como me quedó a mí en los ojos, es que tuvimos el palco a las primeras 48 horas de los rescates. Perdón, y viste el derrumbe, el derrumbe cuando estaban buscando... Todo. Claro, que se rompó posteriormente. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, a mí... Bastante. ...la AMIA me marcó la carrera. Claro, claro, claro. Pero también, porque yo no era una periodista importante en ese momento, no era que mis informes iban a estar en cámara, yo estaba empezando, era una periodista raza. Claro, claro. Pero el efecto que eso tuvo en mí, lo convirtió en la cobertura más importante por lo que me enseñó. Claro. Porque yo en ese momento me preguntaba lo mismo que se preguntaba cualquiera que llegaba. Me decía, ¿por qué? Porque nosotros no sabíamos lo que era terrorismo, era una palabra lejos nuestro, excepto por la embajada, pero yo no la había visto a la embajada. Claro. Yo lo estaba viendo con mis ojos. Para mí, tan joven, no era algo que lo veía como una experta. Y nunca me pude responder por qué. Y con el tiempo, ya madura hoy, digo, está bien que no me haya podido responder por qué, porque no hay razón. En el terrorismo hay sin razón. Claro, absolutamente. ¿Y qué ataca? Digo yo, ¿qué ataca el terrorismo? Ataca el derecho a ser quien sos. Totalmente. No es que seas porque sos importante, no. Sea quien seas, ataca tu derecho a la vida. Efectivamente. Esa es la síntesis más dura. Y por eso yo digo, porque todas estas tres décadas lo pensé, el terrorismo es anti-humano. En cualquiera de sus formas. Es anti-humano. Entonces, es tan claro dónde estás. ¿Estás del lado de lo humano o del lado de lo anti-humano? Ahora, qué loco que en la Argentina, durante muchos años, tuvimos un espacio político al frente del gobierno que no hizo esta distinción. Claro. Que premió, pactó, negoció, apúntaló, apoyó, transó con los terroristas. Es infame. Sí, sí. Y se naturalizó, viste que en un momento se termina naturalizando, porque como es lo habitual, se termina incorporando eso. Y es una locura. Vos te acordás, seguro se acuerdan ustedes, te acordás cuando Cristina Kirchner, que era amiga todavía de Lisa Carrió, que eran compañeras de banca, trabajaban con la comisión que se encargaba del seguimiento de la investigación de los atentados. Sí, 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 claro, absolutamente. Y cómo ella, después de la muerte de Kirchner, hace un vuelco inexplicable, y que Nisman denuncia acá todo lo que está pasando, Cristina lo sabe. Totalmente. Y él sabía que ella quería cambiar la hipótesis de la investigación. Y muchos creen que detrás de eso, lo que ella perseguía, era el liderazgo con instigación de los Castro y de Chávez. El liderazgo de la región, mediante una nueva alianza entre Venezuela, Irán y Argentina. Sí, 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 hay mucho de eso, ¿no es cierto? Con un tema increíble de Héctor Timerman, ¿no? Que obviamente tenía un costo, era algo absolutamente inexplicable, ¿no es cierto? Siendo un canciller, un miembro de la colectividad judía, de haber tenido ese giro fenomenal, que además produjo una división dentro de la comunidad, porque en aquel momento hubo una corriente dentro de la comunidad judía que lo apoyó increíblemente, ¿no? Y con todo lo que eso significaba, sobre todo porque además se veía, ahora que estamos con este artículo que ayer publicaba el Terran Times, que es una de las voces en Irán, no hay libertad de prensa, hay, siempre me acuerdo, ¿no? Un párrafo del Terran Times que decía ningún, porque estaba toda esta fantasía de que iban a viajar, ¿no?, el juez Canicova Corral y Nisman a tomarle declaración a los funcionarios iraníes y en el diario había salido una editorial diciendo ningún funcionario iraní va a declarar ante un juez argentino. Una aberración, pero ¿sabes por qué también una aberración? Todo ese tema del juicio, imagínate, el juicio en Irán, donde caía una orden de muerte contra Alberto Nisman. Obvio. Como la misma que cayó sobre Salman Rushdie. Totalmente, así es. Imagínate cómo iba a investigar Canicova Corral en ese contexto. ¿Me entendés? O sea, caía sobre su cuello una orden de muerte. O sea que fue una farsa todo el tiempo. Totalmente. Y no sabemos si hubo también intereses espurios en lo económico. Bueno, la memoria de Pepe Liayev, ¿no? Que lo denunció. Que lo denunció, denunció ese pacto, ese encuentro en Siria fue. Exactamente. En Alepo. En Alepo. ¿Vos sabés qué está en la causa de la investigación? Sí. La muerte de Nisman se investiga como un magnicidio. Claro. Esto no hay otra palabra. Es la palabra que se investiga, magnicidio. O sea, lo mataron. Pero magnicidio, ¿por qué? Porque el magnicidio es la muerte de una persona muy importante institucionalmente. Vaya si lo era. Claro. Bueno, y ahí hay un secretario de Timerman que declara como le dan un pendrive para que imprima, un pendrive que vino de afuera para que imprima el pacto. El pacto no se hizo acá. Claro. El pacto vino de afuera. Bueno, hay escuchas en las que Esteche, Fernando Esteche, el de Quebracho, se lo atribuye, se atribuye la autoría a Esteche en una conversación con Luis de Lía, se atribuye el pacto, la realización y el germen de lo que fue este memorándum. Nosotros lo pensamos hace unos años. Es que desde 2006, creo que es la fecha, venían pergeñando vínculos. Increíble. Claro, correcto. Recordemos que hay cuatro personas importantes de la sede diplomática de Irán que están entre los acusados. Y que el objetivo eventual del pacto era, porque en el que yernismo niegan esto de que haya sido bajar las alertas rojas, pero atención a esto, porque lo que buscaban lograr era que apareciera un banner donde si vos tenés una instancia de negociación con el país, desaparece el efecto de la alerta. Efectivamente. Hay que recordar además, con cosas que algún día la historia va a recoger, fíjate que todos los integrantes de aquella comisión, ninguno más, eso se disolvió, y ninguno terminó hablando más allá de las declaraciones judiciales, que ese es un tesoro que alguna vez se recogerá, porque claramente me consta que algunos trataron de hablar con algunos de ellos, y se han mantenido un silencio absoluto sobre esa comisión, cuyo material, más allá de lo que tenga la justicia, nada ha trascendido, que fundamentalmente es enormemente importante, porque ahí había todo un elemento de investigación de ese pacto, que seguramente debe tener todavía cosas aún mucho más profundas de las que venimos conociendo. Recordemos que el pacto, la investigación por el pacto con Irán, se salvó de la impunidad. Sí, claro. Atención, porque estamos hablando, fíjense, de capas de impunidad. AMIA, impunidad. Nisman, la muerte de Nisman, impunidad. Pacto con Irán, impunidad. Porque Cristina intentó zafar con este invento, este engendro legal de salir absuelta sin juicio, que es una aberración frente a nuestro código procesal. Con validad por jueces. Y ella intentó y estuvo a un paso de lograr salir absuelta sin juicio por el pacto con Irán, que ahora tendría que llegar a instancias ya de juicio oral, porque gracias a las querellas que algunas organizaciones de la comunidad judía presentan, se puede salvar porque se retira incluso el Estado. Sí, claro, por supuesto. De manera tal que ese tema va a juicio. Y no hay que olvidar, la denuncia del pacto con Irán es la denuncia de Nisman. De Nisman, claro. Es decir, si ese caso no se investiga, vuelven a matar a Nisman, es lo mismo. Claro, sí, sí, sí. Además, el delito es traición a la patria, así que algo muy fuerte como tal, ¿no? Realmente. Pero es una cosa tan trágica, ¿no? Que todos estos días te remueve toda esta situación entre la tragedia de lo que fue la AMIA, toda la impunidad que se tejió en la investigación, que eso es cierto, ¿no? Y es brutal. Claramente, ¿no? Tanto en aquel primer gobierno, el de Menem, como lo que vino después con el kirchnerismo, ¿no? Realmente, y es una cosa impactante porque además Néstor Kirchner lo había tomado en esas cosas que tiene el kirchnerismo como una bandera. Y yo me acuerdo que hubo un acto que la ONU claramente lo presentó y demás, y hubo toda esa... La AMIA tuvo un tiempo en el cual cada 18 de julio se producía algo. Que vos decías, hay un revuelo que lo único que tenía como destino es generar confusión para que no ocurriera. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que sucedió fue que se habían encontrado unas cintas, ¿no? En una caja de la AMIA que lo que tenían, que finalmente después no se sabía, no se supo nada de lo que tenían, pero que Néstor Kirchner lo había ablandido, ¿no es cierto? Como un tema muy importante y había generado toda una expectativa de la comunidad y de la AMIA que habían ido los dirigentes y esos casetes... Pero por eso te digo que... De hecho él empoderó a la unidad fiscal que estaba a cargo de Nisman en los momentos en que él se llevaba bien con Jaime Estiuso. Claro. Y era su hombre fuerte de inteligencia. Después se produce una guerra entre facciones de los servicios de inteligencia en la que Cristina toma parte por el lado contrario a Estiuso. Y en ese momento ella lo echa a Estiuso y hace desembarcar a Parrilli. Claro, claro. Que esto pasa todo un mes antes de que maten a Nisman. Claro. Nada está separado de esto. Que ya era la intentona de ella por desembarcar con la hipótesis que ella quería defender y que le servía a sus fines geopolíticos. Bueno, hay una parte del dictamen del fiscal Gerardo Policita en el marco este de lo del memorándum que plantea Policita. Escuchen, porque dan la tecla de lo que vos decís. Dice que, por un lado, el memorándum fue un mecanismo idóneo para que las circulares rojas emitidas sobre los imputados iraníes en el marco de la causa AMIA pudieran ser dadas de baja. Es decir, que pudieran ser suspendidas y que los terroristas deambularan por el mundo sin que Interpol le dijera a usted, venga detenido. Aunque no las bajaran. Exactamente. Las suspendían. Las levantaban entre comillas. Porque había un banner que aparecía en la alerta. Exactamente. Por otro lado, la comisión de la verdad, dice el dictamen de Policita, siempre hay que ir a buscar estas cosas porque es lo que después apuntan... Porque no es una opinión mía, tuya... Y es un gran dictamen. Exactamente. Yo lo guardé, ese dictamen lo tengo, es un gran dictamen. Tenía la intención, la comisión de la verdad, de formalizar un mecanismo de impunidad para desvincular y desligar de toda la responsabilidad penal a los prófugos iraníes imputados. Otro punto. Otro punto importante. Exactamente. Sí, sí. No es una opinión. Es el dictamen de alguien que investigó y que no lo hizo de un día para otro. Es decir, viste, cuando se habla de la justicia, bueno, no, este lo hizo con una función de perjudicar a otro. Exacto. Y agregá una cosa. Es el 109, el artículo de la Constitución de que el presidente no puede intervenir en causas judiciales. Exactamente. Cristina se cargó toda la división de poderes junta. Se la cargó. Porque ella no podía meterse en una causa judicial siendo presidenta de la nación. No podía intervenir en la causa, en el jugado natural de la causa. Y por eso es que la Corte Suprema termina declarando al pacto con Irán inconstitucional. Pero ella se lo cargó por cadena nacional de televisión. Y cuando lo matan a Nisman, ¿se acuerdan que salió en la silla de ruedas con el perrito en brazos? Sí, sí, sí. Fue tremendo aquel lunes. Con Simón. Con Simón. Que no les dijo ni... ¿Cómo me acuerdo de esa cosa? Ni el pésame a las hijas de Nisman. El perro de esa mujer. Fue tremendo. Ni el pésame a las hijas de Nisman. Sí, sí. Toda vestida de blanco. Sí, toda de blanco. Fue tremendo. Una tragedia. Una tragedia. ¿No es cierto? Realmente una tragedia permanente. Y otra reivindicación importante para el fiscal Policita es que él salvó la causa. Sí, claro. Porque el juez Rafecas la cajoneó. Sí, por supuesto. El juez Rafecas la cajoneó a los siete días. Claro, claro. Sí, sí, efectivamente. La cajoneó. O sea, muerto Nisman, muerte a la causa. Sí, como madre. Era como la segunda muerte de Nisman. Y fíjate cómo son las vueltas a la vida, ¿no? Siendo en la mebotas no te alcanza. Porque ¿quién fue quien frenó el pliego para ser procurador general de la Nación de Daniel Rafecas? La señora Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Rafecas es el mismo que además había tenido todo un rol de ayuda al kirchnerismo con el tema de la fábrica de vitensis. Me quedé con la frase de Nacho, perdóname. Sí, sí, claro. Fíjate cómo ser la mebotas no te alcanza. Nunca. ¿Podrías sumarlo a Alberto Fernández? No, por supuesto, por supuesto. Bueno, el máximo. No sé la lista que tengo de gente que a la que se ponía con ese ser la mebotas no alcanza. Ese llegó, ese llegó. Ese le sirvió. Pero su llegada fue casi como no llegar. Bueno, claro, pero para lo que él quería. Claro, claro. No lo soñó nunca. La mebotas no llegó. Como un fantasma. Quería ser embajador en España. Escuchame, hasta el Terán Times le dijo que fue no fasto su gobierno. Gobierno de izquierda, el señor Fernández. Hasta el Terán Times, ¿me entiendes? Es muy bueno. Bueno, muy fuerte, perdón, que los traiga ahora al día de hoy también en materia política, porque muy fuerte lo que dijo Patricia Bullrich, que cuando le preguntan por las amenazas y el presidente había recibido amenazas, no lo desmiente como hizo Manuel Adorni ayer, sino que dice no puedo hablar del tema. Claro, claro. Es decir, deja la puerta abierta, que recibieron una amenaza muy seria. Nosotros contamos que se vio personal en Casa Rosada con un rifle antidrones. No antidrones de los canales de televisión, sino un antidrón de esos que tiran... Es que lo de ayer del Terán Times es como la voz del gobierno, eso hay que tomarlo muy en serio. Pero perdón, cuando... El gobierno de Irán tomará represalia y en algún momento se va a cobrar esta enemistad, muy fuerte. Que se arrepienta. Pero eso no es casi una admisión de cómo hacen las cosas. Sí, una amenaza, sí, claro. Pero también es una admisión. Lo revela, claro, lo revela. Es una admisión de cómo hacen las cosas, porque a ver, vos decís que vos no fuiste el que metió el atentado a la AMIA, pero no me digas nada porque te metes una bomba prácticamente. O sea, es como una admisión de cómo hacen las cosas. Sí, 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 muy fuerte, pero forma parte además de esa filosofía. Un gobierno que tiene al tema de la represalia como un instrumento de acción. Es un Estado terrorista. Exactamente, es un Estado terrorista, es así. Perdón, no lo digo yo, lo dijo la justicia argentina, la Cámara de Casación lo dijo. Bueno, un gobierno que apoya a más, que efectivamente es un Estado terrorista. Bueno, es que acá hay una palabra que yo me gustaría subrayarla, que la usan mucho en las crónicas internacionales de los diarios norteamericanos. Pero nosotros no la usamos mucho, es muy útil. Es la palabra proxy, que significa sustituto. Hamas y Hezbollah son proxys de Irán, o sea, sustitutos, son manos armadas, brazos armados. No se puede entender a Hamas y a Hezbollah sin Irán como ideólogo, con lo cual estamos hablando de eso. Sí, sí, y además aportante de dinero, que es una cosa muy importante, para darle a lo ideológico, darle el sustento. El fondeo. Efectivamente, el fondeo que le da sustento y poder, ¿no es cierto? El gobierno, digamos, jamás se sostiene en Palestina, producto de la corrupción, de la ayuda internacional, al que debería ir a la gente, se lo quedan ellos y también de lo que aporta el gobierno de Irán. Ahora me estoy yendo a las 8 de la noche, en el Palacio Libertad, o ex-CCK, hay una función, un homenaje de gala, de lo que se llama Trazos de Vida, que lo hace la comunidad Mijay, del templo que está en Aliveños. Sí, sí, hermoso. Ellos hacen, desde que fue el atentado, algo que se llama Trazos de Vida, voy a hacer una participación, sé que creo que va el presidente también, va toda la comunidad, todos los familiares, así que eso va a pasar ahora a la tarde, pero esta es una semana con visitas muy importantes de todo el mundo por este recordatorio triste de Argentina. Por eso le dedicamos este tiempo, porque es algo que no debemos olvidar nunca. Así que, Cristina, el gusto de reencontrarnos y por supuesto nos vamos a ver mañana. Un placer enorme. Vamos, fuerza, fuerza. Vamos, Cristina, vamos.